Captado un video, quedó un robo cometido en la calle Loíza. En pantalla se puede ver el momento en que dos sujetos a bordo de una motora llegan frente a un negocio. Uno de ellos se baja y agreda un ciudadano que se encontraba retirando dinero de un cajero automático. El ladrón tuvo éxito, se salió con la suya e incluso se llevó una prenda de la víctima. Telenoticias conversó con el dueño del local quien narró lo ocurrido. Una persona, un cliente mío, por cierto, fue que, y vecino, que salió a buscar un dinero ahí en el cajero, obviamente para pagarme a mí una comida que me había ordenado, y lo interceptaron aquí dos muchachos que venían en una motora, y el cliente mío se bajó con ellos, le cayó a puños y todo, pero siempre le robaron la cadena. Los hechos ocurrieron en la calle Jefferson, esquina Loíza, tras cometer el robo, huyeron del lugar. Según el comerciante, los ladrones no habían sido vistos merodeando en la zona. Si tiene información que ayude a dar con estas personas, llama y comunícate al 343-2020. ¡Gracias! ¡Gracias!